hoy vamos a comenzar con un proyecto muy especial que va a ser la restauración de la lancha esta lancha es un modelo pescadora 430 lo tenemos y bueno lo más importante que le tenemos que hacer a esto va a ser el cambio del piso y hacerle unos parches en la parte de abajo y modificar un poquitito algunas partes del trailer que después te voy a contar bien cómo va a ser ahora te lo voy a mostrar como ustedes verán está el el piso que va a haber que cambiarlo porque de pisarlo un poco está un poco podrido y se nota acá se ve tiene agua adentro y no sale el agua salió un poquitito nomás se nota por el color que adentro está podrido está feo la idea de esto va a ser cambiarle el piso vamos a sacar también esa base de asiento bueno y luego le vamos a poner un fenólico nuevo y le vamos a poner la fibra arriba acá abajo también vamos a tener que hacerle unos arreglos porque tienen unos parches medio medio feo medios dudosos así que un poco lo vamos a agregar arreglar de adentro y el otro poco de afuera para que quede un poquito mejor bueno esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora te lo muestro un poquito desde acá es sacar ya lo sacamos pero ahora tenemos que ver de empezar a sacar el piso y le vamos a sacar todo un parche que tiene alrededor que se levanta ahí todo ese parche que tiene alrededor y después vamos a ver cómo seguimos acá vos pisas y se siente que se va hundiendo no se si se alcanzan a escuchar ahora de esta forma vamos a ir levantando todo ese parche que tiene se ve cómo se levanta y vamos a ir sacando así vamos a ir sacando la forma lo van a ir sacando ven que se ve hasta se ve la unión ahí está levantado y acá está el pedazo porque más o menos tengo una idea de cómo era el parche bueno acá ya le sacamos todos los parches que tenían a la vuelta, miren como esta, se hunde todo, no se si se ve, estaba todo cortadito así, se ve, y en donde se saque hasta ahí atrás, así que ahora vamos a levantarlo, bueno ahora si lo que vamos a hacer es levantar el piso, vamos a ver en que condiciones estaba la parte de abajo, y acá ya podemos levantarlo, agarramos, a ver si lo alcanzamos levantante, al menos la parte de la fila, repodrido tomadero, para que lo tiro para allá, bueno, bueno, miren en que condiciones estaba esto repodrido, repodrido, se le ven los clavitos que tenía agarrados ya, anteriormente, así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es limpiar todo esto bien, y bueno, tratar de, de ver como seguimos, bien, así en estas condiciones, se encuentra ahora el piso, si ustedes pueden, apreciar, mira, hay agua acá, esa agua que no salía, así que vamos a tener que hacer todo, este esqueleto de nuevo, y vamos a ir de a poco ahora, sacando esta pudrición, vamos a ir sacando, miren, cómo está esto, linda, podrido, muy podrido, mira el agua, mira el agua que hay acá, cuánto hay ahí, me gusta el agua, que te va a gustar, a papá no, acá se ve cómo está todo, podrido esto, así que hay que hacer toda esta parte nueva, bueno, parte del proyecto, apaga, apaga, ni siquiera se va a agarrar, mira el agua ahí, en qué condiciones está esta, es una cosa de locos, agua por acá, agua por allá, claro, va a quedar limpio, bien, ahora vamos a cortar un poquito el video, pero bueno, esta es la idea, vamos a limpiar, acá tenemos el piso, y lo que vamos a hacer, es sacarlo, limpiarle, digamos, le sacamos lo podrido, así nos sirve de plantilla, para después, cortar el fenólico, lo que se nota, que acá, justo en el medio, en este pedacito, está unido, o sea que tenía dos fenólicos, dos pedazos, y en ese lugar, es donde se unía, que bueno, también nos sirve, para tener en cuenta, justo en la mitad, ahí se ve, mirá, ahora sí, nos va a tocar juntar, un poco de mugre, el toque salió de ahí, bueno, ahora sí, le vamos a pasar, la hidrolavadora, para limpiar un poquitito, y tratar de ir sacando la mugre, para llegar a, a la reparación sí, de las maderas. y, bueno, así quedó, después de, pasar la hidrolavadora, quedó limpito, pero bueno, ahora tenemos que quitarle, las maderas de estas que le vamos a cambiar, estos travesaños, que la mayoría están podridos, estos de acá, y bueno, como ustedes verán, en este sector debería tener una madera acá y otra madera así de esta forma, entonces el agua tendría que ir y drenar en este sector, lo que pasa que tiene un agujerito demasiado chico, que se tapa, que eso lo voy a hacer un poquito más grande, y bueno, después tengo que también ponerle esas maderas cruzadas para que dirija el agua hacia ahí, y no se vaya acá, porque acá en este sector y en aquel sector nunca saldría el agua, así que eso tengo que verlo, esa modificación le voy a hacer abajo del terciado, esto es todo por ahora. ¡Gracias!